Si el presidente entiende que con filosofía vamos nosotros a resolver problemas y con lamentaciones, lamentablemente se va a joder el partido revolucionario moderno. Un fracaso de esta alcaldía es un fracaso del PRM y es un fracaso de Luis Abinader. Aquí no hay solución que no sea, que no den los camiones o que no hagan el préstamo. Que no se le está pidiendo dinero para embolchillarnos, es para pagárselo. El préstamo vamos a pagar mensual. ¿Cuánto le va el presidente que salió? Hablo de cuatro millones. Presidente, estamos en capacidad de pagar cinco. Pero le no hay préstamo para salir de esta miseria. Yo no aguanto mano y nadie es que lo que está aquí. Ustedes lo han visto primero ayudar a pronunciarse en contra del partido.